Dije, pará, Cristian, o sea, yo no me faltes el respeto, le dije, porque yo no te estoy faltando el respeto. Pero Cristian quería otra cosa y ella le dejó claro que de entrada que no, que él no, es no. Sandra Ravelli... La verdad, yo para que me caso, si soy tan viajero y tan... Mujeriego. Mujeriego. Que yo le hacía la cruz desde el principio, porque para mí era súper mujeriego y demás. De verdad, me presenta a Minas, siempre me trae a la mina que me va a hacer caldo de pollo. Y le dije, mira, Cristian, quería decirte, no lo tomes a mal, pero estoy conociendo a una persona. Y me dijo, ¿por qué no volvés a meterte por el pollo en el que naciste? Sabrina Ravelli reveló el tremendo insulto que Cristian Castro le habría dicho luego de que ella lo rechazara, evidenciando así el lado más desagradable del cantante. ¿Cuál fue el motivo de esta reacción? Descúbrelo aquí y conoce los detalles de la declaración de Ravelli sobre el incidente. En medio de la polémica separación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, su pareja cordobesa, esta última ofreció su propia explicación de la ruptura. Después de abandonar México y regresar a Argentina, confesó a los medios, él es extremadamente celoso. A pesar de dos meses de una relación intensa que inicialmente parecía prometedora, la situación tomó un giro inesperado. Después de la tormentosa ruptura con la mujer cordobesa, emerge Sabrina Ravelli, otra compatriota argentina, dispuesta a compartir por menores de su pasada conexión con el cantante. Aclara que nunca alcanzaron el estatus de pareja y proporciona detalles adicionales durante una entrevista. En su reciente aparición en el programa, Intrusos, de América TV, la modelo proporcionó detalles y confesó haber declinado la propuesta del cantante. Ante la insistencia persistente y la negativa a aceptar un rechazo, reveló que él respondió con un inesperado insulto, cambiando drásticamente el tono de la situación. Estaba todo bien, pero ahora está todo mal, adelantó. Me llaman por teléfono, veo que es él, atiendo, me dijo que no iba a permitir que le diga que no, y me dijo una putiada bastante fea. En su regreso a la escena mediática, Sabrina reveló, fui madre y mi hija ya tiene dos años. Estoy retomando mi carrera en el espectáculo. Estuve a punto de realizar una temporada, aunque finalmente no se concretó. Inmediatamente, relató el proceso de aproximación con el artista, no salí con Cristian. Hubo todo un proceso de conquista por parte de él, pero no llegamos a formalizar una relación de noviazgo ni nada parecido. Que estaba enamorado de mí, que hacía muchos años que trataba de conquistarme, de buscarme, de llegar de alguna manera. Su intención era salir juntos, reveló en primera instancia. Yo estaba realizando una temporada teatral en Carlos Paz y él me vio en una entrevista en vivo en la televisión, expresando, me encanta ella, ¿quién es? A partir de ahí, inició una investigación para conocer más. Indagó acerca de la obra teatral en la que participaba, incluso averiguaron si podían cerrar la función exclusivamente para que él asistiera como espectador, ubicándose en primera fila. Su plan incluía cerrar el restaurante de un hotel al término de la obra para organizar una cena romántica y así tener la oportunidad de conocernos, detalló Ravelli, sorprendiendo a Flor de la Quinta y a todo su panel. Sabrina Ravelli afirmó que Cristian Castro, posee un carácter sumamente romántico. Explicó que el cantante siempre aparecía en momentos en los que ella estaba conociendo a alguien más, ocurriendo esto en dos ocasiones. Enfatizó que, a pesar de sus negativas, el artista persistía en su intento de conquista. La primera vez fue en 2011, y la segunda, unos años después, en 2015. Un amigo de Cristian Castro, quien también conocía a la modelo, actuó como Cupido y el cantante mexicano la invitó al teatro. De manera sorprendente, Sabrina reveló, me dijo que no empezaría el espectáculo en el Grand Rex hasta que yo llegara. Asistí con una amiga y nos indicaron que fuera a saludarlo porque no quería comenzar sin mi presencia. Me dirigí al camarín, él vino, me abrazó y comentó que era idéntica a Verónica Castro. Igualita a mamá, fueron sus palabras. En mitad del espectáculo, Cristian interrumpe y dice, quiero dedicar este show a una persona en la que he estado pensando mucho, día y noche. Ella es Sabrina Ravelli y la quiero invitar al escenario, rememoró la modelo sobre el sorprendente momento que el artista le hizo vivir en el Grand Rex. Después de dedicarle una canción, Cristian intentó darle un beso, pero ella lo esquivó. Sabrina Ravelli en otra de sus apariciones en el programa Intrusos, brinda detalles sobre cómo Cristian la insultó después de que ella lo rechazara. La modelo relata que Cristian la invitó a un crucero para filmar un videoclip, a lo que ella respondió, bueno, puede ser, déjame pensarlo. Él estaba en pleno proceso de conquista y yo estaba indecisa, contextualizó la modelo y actriz de 37 años. En ese sentido, la invitada al programa de América TV recordó, cuando empecé a conocer a Matías Ale, pensé que sería justo decirle a Cristian que no siguiera adelante con el plan del videoclip. No me parecía apropiado, ya que podía tener otras intenciones que no compartía. Además, estaba en la fase inicial de conocer a Matías y ya vislumbraba la posibilidad de que se generaran rumores, así que decidí poner las cosas en su lugar, explicó la modelo sobre su precaución para evitar que los medios se alimentaran de especulaciones. En relación con el desarrollo de su conversación, compartió, cuando Cristian me llamó desde el aeropuerto, le expresé, no lo tomes a mal, pero estoy en el proceso de conocer a alguien y estoy a punto de formalizar una relación porque realmente va en serio. No quiero faltarte al respeto ni generarte ilusiones ni que gastes dinero innecesariamente. La modelo también le dijo, no realices ninguna reserva, he decidido no llevar a cabo el videoclip porque tengo dudas sobre la veracidad de la situación, pero te agradezco sinceramente por todo lo que has hecho con todo mi cariño, detalló sobre el primer diálogo posterior a esta explicación, mencionando que luego Cristian respondió con un breve, está bien, y finalizó la llamada telefónica. Posteriormente, hizo referencia a la siguiente llamada que recibió, donde fue sorprendida por un insulto contundente, al día siguiente, mientras me estaban dando unos masajes, él me llamó. Contesté y me manifestó que no toleraría que le dijera que no, que había estado esforzándose durante mucho tiempo, y me lanzó un insulto bastante fuerte. Ahí lo frené y le dije que no me falte el respeto porque le estaba diciendo las cosas como son y debería agradecerme porque le dije todo de frente. Ahí me dijo, ¿por qué no volvés a meterte por el C en el que naciste? contó la modelo. Me quedé paralizada, en ese momento mi corazón comenzó a latir rápidamente. Cuando le pregunté qué me había dicho, él repitió el insulto. La situación se salió de control y yo me puse a llorar, fue como recibir un balde de agua fría, afirmó Sabrina Ravelli respecto al furioso enojo de Cristian Castro después de ser rechazado por Sabrina. Por otro lado, la relación entre el intérprete mexicano Cristian Castro y Mariela Sánchez, una asesora inmobiliaria argentina, llegó a su fin en circunstancias que hasta el momento habían permanecido en la sombra. Mediante una conversación telefónica con la periodista Ana María Alvarado, Sánchez proporcionó una visión más nítida de los momentos que llevaron a su separación, revelando una historia caracterizada por desacuerdos y sorpresas. El desencuentro entre Cristian Castro y Mariela Sánchez se manifestó después del segundo concierto que el cantante realizó junto a Yuri en el Auditorio Nacional. Según lo narrado por Sánchez Alvarado, fue en ese preciso instante cuando las tensiones comenzaron a emerger, dando inicio a una serie de eventos que finalmente llevarían a la ruptura de la pareja. La rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos y la conclusión tomada por Castro llevaron a que Sánchez organizara sus pertenencias y se dirigiera a Argentina sumida en una combinación de tristeza y confusión. Este relato, más allá de los detalles personales, tenía un impacto significativo en la vida de quienes están involucrados. ¿Cuál es su parecer acerca de la manera en que Cristian trata a las mujeres y su método para conquistarlas, llegando incluso a mencionar planes de matrimonio y tener hijos prácticamente desde el primer encuentro? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.